Estaba tirado en el piso. Hola, ¿qué va? Búsquete dónde está el boquete de eso, allá. Sí, pero es que fui. ¿Dónde estaba? Ah, mira, aquí. Si está ahí es para allá. ¿Será ahí? Seguro que ya es. No, eso es un tronco caído. Pues tiene que ser para arriba. ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a virarnos de aquí. ¿Otro día venimos y encontramos la cosa? Es la segunda vez que te quieres arrepentir. Yo creo que está para arriba. Vamos para arriba, a ver. Esto es un programa de valientes. Es un chiquito, cabrón. Cuidado aquí. Pasemos piso. Se cayó. Se cayó Johnny. Maricón, no te va a aguantar. ¿Por qué me gusta? ¿Cómo me gusta el bebo lo que quiere? ¿Toma del video? ¿Te ensucié? ¿Cómo que te ensuciaste? Se caga. No, no, no. No, no. Está cerrado. Es un manco de avgen. Deja que te cae. Ay, pues... Mi espalda flota. Es un pan. Todavía yo voy diciendo el cojo, tengo el cuidado que por el mundo. Nada, están las títas y están las mitas. Espera que vamos a ver hasta aquí, ¿no? ¿Qué? Están aquí. ¡Guau! Mírala, qué rico se siente. Nos han conseguido la cueva, hay un frío que parece que hay aire acondicionado. ¿Estarás jafatindado de una cortina? Mira, pero tengo la piscita aquí. Hay todas las raíces. No hay nada. 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 Estamos en la cueva allá adentro. Por aquí no se ve ningún mono. Hemos logrado nuestro cometido. Fuimos a la cueva del viento. No hubo señales de ningún mono dorado. Vamos a seguir buscando en este trip de Rafa en Isabela. Vamos a continuar. Quédense con nosotros que esto continúa. Estamos debajo de una lluvia con truenos si lo escuchan. Estamos ya de salida. Espero que podamos salir porque está fuerte. Y todavía nos falta el camino por recorrer. ¿Están bien chicos? Todo bien. Empapándonos. Cansados. Tenemos hambre. Está lloviendo. Si. Vamos. Vamos. Mira yo con el teléfono también. ¿Qué es ese ruido? Estamos llegando. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La cámara? ¿No se escucha? Y entramos a la avenida. Ya casi estamos de salida. La lluvia no para. Vamos a dar. No, no. 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 ¿Estaremos llegando ya? Ya se sienten los carros. ¿Crees que no? Falta mucho. Estamos bajo una tormenta. Si se fijan en los grillos, los escuchan. Hay áreas por las que pasamos y cantan con más fuerza como si no quisieran que nos vayamos de este bosque. O quizás no quieren que concluyamos este capítulo. Vamos a ver. Acabamos de conseguir la salida. ¿Para dónde paro ya? Es para allá, es para allá. No, el resto, el resto. ¿Hacia carretera? No. O sea, pero fue por donde vinimos. Pero bueno, si fuimos esa carretera es más alta. Porque vamos a dar la vuelta más grande. Seguro. Este carretera ahí, mira. ¿Vinimos por allá? ¿Vinimos por allá? ¿Vinimos por allá? ¿Vinimos por allá? De verdad. Si fue por allá que vinimos. ¿Es para salir a dónde? Es una carretera, ¿verdad? Es una carretera, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar. Igual no es más corto. Igual no es más corto. ¡Vinimos por allá! ¡Vinimos por allá! Es por allá de verdad. Sí, porque tiene que estar bajando todo el tiempo. Es por acá. ¿Por aquí? ¡Por acá! Cuidado, Johnny. ¡Anda! ¡Uhhh! 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 El palomo, pongo por el dedo Edwin Estamos escampando de aguacet Estamos en medio de una mega tormenta Perdidos en Oaxaca Si la dijo sigue este video Seguimos caminando o quedamos aquí? Yo seguiría porque no tiene por qué parar Terminamos Llegamos al carro Ya llegamos al carro Estamos ensopados Estamos vivos Cumplimos la misión Aleluya Y encontramos al Mundo Dorado Llegamos a la cueva Salimos con vida señores Salimos con vida señores Entonces mira el próximo capítulo aquí en Isabela Aventurando con Rafa Voy a la civilización Por esto arriba está Gracias Dios, pero mira todavía no ha llovido Ahora no va a tocar esta lluvia Llegamos primero allá Hoy puede ser un gran día Planteatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti Dale el día libre a la experiencia para comenzar Y recibelo como si fuera fiesta de guardar No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel Hoy puede ser un gran día duro con él